hola amigos como están espero se encuentren de lo mejor bienvenidos bienvenidos una vez más a su canal Ventura Vlogs el día de hoy como pueden observar traemos esta nueva impresora que es la iGIN este es el modelo déjenme y les digo el modelo AD240BT esta ya es una impresora ya más grande ya prácticamente empresarial pero aquí se las traemos para que puedan observar cómo funciona cómo es si en verdad vale o no vale la pena como tal y si lo podemos ocupar nosotros en la oficina como pueden observar viene en este diseño ahí está es una caja grande voluminosa de este lado traemos más información del producto la aplicación que está para android para el sistema ios también y también la pueden conectar a la computadora que ahorita vamos a hacer algunas pruebas con ella mediante su cable y ya ha estado viendo un poquito más y podemos imprimir todas las guías para la paquetería que aquí podemos ver tenemos que si tiene variedad de compatibilidad entonces vamos a abrirla les recuerdo que esta marca de la marca iGIN pues es una muy buena marca que hasta el momento me ha funcionado en las demás en los demás impresoras que hemos adquirido entonces es buenísima la verdad si la recomiendo y ahorita vamos a hacer la prueba de esta vamos a ver si vale o no vale la pena adquirirla y no tengo tanto espacio pero trato de que quede muy bonito para ustedes miren trae su rodillo este rodillo y es más grande como el que hemos visto anteriormente aquí en esta otra bolsita vemos que trae su cargador su cargador miren vamos a dejarlo por aquí también y aquí la tenemos bien también aparte de eso viene su cablecito usb aquí lo pueden ver miren ahí está la verdad si está algo voluminosa es muy bonita la verdad wow la verdad tiene muy buena presentación pista de este lado frontal por donde sale el papel por un costado donde se abre la impresora se destapa y por la parte trasera pues podemos ver que traemos ya otro rollo bueno viene de un rollo de regalo y también viene otro porta rollo más grande miren vamos ahora a abrirla miren wow a ver si alcanzan verla trae su rodillo más grande para los rollos más grandes que caben en esta impresora y les comento pues trae su rollito de regalo de etiquetas y este sería el tamaño más grande que imprime miren es la 4 por 6 que es la que imprime para las etiquetas me parece que si es 4 por 6 vamos a conectarla vamos a hacer las conexiones correspondientes vamos a dejarla ya conectado también a la a la computadora y hacer las pruebas de impresión para ver qué tal si funciona o no por ahí ya tengo unas unas guías que hemos realizado unos envíos vamos a re imprimirlas otra cosa muy importante que les quería comentar es que adquirimos estos rollos este rollo más bien dicho que es para etiquetas esta etiqueta son de déjenme les digo de 2 x 1 ahí está 51 x 25 milímetros de este rollo pero la novedad que tiene este rollo que es un rollo muy especial porque igualmente es de la marca jean pero es resistente a los rayos sube miren y aparte que es resistente a los rayos sube también es resistente a las rayaduras miren ya vieron no se marca en negro ni nada la verdad muy completo este rollo muy recomendado igual en la descripción del vídeo les voy a estar dejando un link para que lo vayan a adquirir en rollos de estos también hay en rollos para etiquetas de de mercado libre y esas hay promociones también por varias etiquetas por varios rollos así que pueden adquirirlo sin ningún problema alguno entonces vamos a conectar y ahorita volvemos a regresar amigos bueno amigos pues ahora si ya hemos instalado el rollo le cambiamos el adaptador le pusimos el más pequeño ya la conectamos a la corriente ya la conectamos a la computadora ya tenemos también nuestra aplicación ya descargada miren ahí está la velex part que es la que ocupa que utiliza ahora nuestro rollo vamos a meterlo en esta guía en esta guía vamos a meter nuestro papel así ahí está y antes de que comience todo esto vamos a medio cerrarlo vamos a prenderlo por la parte trasera ahí está hizo un ruido ya también sonó en la computadora y ahora vamos a cerrarlo muy bien ya hizo el ruido y ya se puso la luz verde en normal amarilla perdón ahora ya está lista para imprimir ahora el primer paso es no nada más mandar imprimir directamente porque hay un error que pasa en este tipo de impresoras que si mandan ustedes imprimir cualquier documento imagen o algo sale la primera la primera hoja por ejemplo la primera etiqueta va a salir bien pero las demás van a salir en blancos y va a empezar a tirar a tirar todo su rollo entonces lo que tienen que hacer principalmente hay que calibrar hay que calibrar la impresora para que reconozca el papel hay dos maneras vamos a hacer la primera manera que es únicamente presionando un botón el botoncito y listo calibro el papel y hasta dónde va a cortar sale esa es una de la calibración que lleva en la impresora la otra que es ya la más compleja que les comento ustedes qué es lo que deben de hacer en caso que tengan ese pequeño detalle vamos a volver a enrollar aquí es la siguiente cerramos y vamos a mantener presionado este botón de encendido hasta que haga su primer pitido miren ahí está hizo su primer pitido y la máquina en automático va a empezar a tratar de leer el papel como pueden ver miren está leyendo el papel se detiene y posteriormente ya se detiene donde sabe que va a estar el corte esas son las dos maneras de poder calibrar esta impresora sale entonces vamos a volver a regresar regresamos entonces y vamos a volver a regresar el rollo bien entonces ahora vamos a cerrar nosotros únicamente lo que vamos a hacer es calibrarla directamente por la el primero porque porque pues así no se desperdicia tantas etiquetas muy bien entonces vamos a hacer dos pruebas lo primero vamos a conectar la impresora vamos a darle aquí aquí podemos ver que ya se encuentra habilitada vamos a darle en enlazar ya se conectó vamos a darle en pdf posteriormente importar archivo vamos a mis archivos y buscan su archivos que vayan a imprimir aquí ya les va a estar apareciendo toda la información si lo queremos en muy negro ahí está o más diferente el tipo de impresión vamos a darle a ese vamos a darle a imprimir vamos a imprimir una ahí está miren acabo de imprimir vamos a hacer otra prueba con una guía que tengo aquí vamos a hacerle como si fuéramos imprimir una imagen obviamente ya esto va a depender de ustedes como vayan a imprimir vamos a darle a álbum y aquí lo tenemos bien le damos hecho ahí está aquí podemos ver nosotros cuál va a ser el tamaño que vamos a imprimir aquí está miren nosotros vamos a imprimir en 4 por 6 ahí está vamos a darle siguiente imprimir y la impresora en automático la va a imprimir vieron ahí está entonces de esta manera podemos imprimir nosotros por aquí ya tengo una impresión que hice anteriormente hice las pruebas ahí está lo mismo de acá miren ahí está sin ningún problema alguno todo va a depender de ustedes qué tipo de impresiones vayan a estar realizando y como les comento en esta parte de acá vamos a estar viendo los tamaños que podemos imprimir directamente desde la el tipo de impresora que tenemos conectado bueno amigos ahora vamos a pasar por la opción de la computadora para que vean cómo se conecta hacia la computadora muy bien ahora ya estamos en la computadora ya tenemos acá nuestra aplicación vamos a ver la aplicación vamos a abrirla vamos a cerrar y lo primero que vamos a hacer es irnos hasta esta parte de acá abajo miren que nos dice vamos a descargar el driver aquí ya tenemos el driver descargado vamos a instalarlo para que podamos enlazar tanto la impresora con la computadora vamos a darle que sí y aquí nos dice instalar en la computadora vamos a darle el siguiente paso y nos dice cómo vamos a instalar nuestra impresora bien nosotros lo vamos a instalar por usb vamos a darle siguiente paso aquí ya nos aparece que no está instalado vamos a darle que si queremos instalar vamos a darle siguiente paso y le podemos poner cualquier nombre sin problema alguno ahí está empezando a reconocer a enlazarse junto con la impresora hacia la computadora vamos a esperar un ratito y aquí nos dice se ha completado la instalación y nos dice que cerremos muy bien ahora vámonos a otra vez a nuestro panel vamos a darle nuevo ahí está tenemos 4 por 6 es correcto podemos hacer también círculos o rectángulos que ya tenemos el 4 por 6 ahí está le damos en crear y nos va a abrir prácticamente nuestra área de trabajo donde podemos poner símbolos podemos poner el tiempo podemos poner barras códigos de barras miren ahí está podemos imprimir códigos de barras podemos incluir imprimir códigos qr vamos a darle muy bien ahora vamos a darle en imprimir que lo encontramos en esta parte de arriba vamos a darle aquí y vamos a buscar nuestra impresora que en este caso es la primera la de 240 bt vamos a imprimir y en automático se alcanzan a escuchar déjenme el corto aquí está miren ya lo hemos impreso sin ningún problema que queremos imprimir directamente desde acá por ejemplo aquí tengo el otro archivo vamos a darle imprimir directamente desde acá ahí está buscamos nuestra impresora que es la bt ahí está y vamos a darle en imprimir directamente como tiene el tamaño vamos a ver qué nos sale y está empezando a imprimir miren sin problema alguno ahí está miren voy a tapar unos datos ahí está sin problema entonces amigos así de fácil y así de sencillo podemos tener nuestra impresora para poder imprimir directamente desde la computadora desde nuestro celular sin ningún problema y con la experiencia de la red expert con la impresora allí sin ningún problema y también con los rollos de impresión que maneja la marca yin que son contra en los rayos sube entonces muy buenos súper recomendado la verdad antes de despedirme quiero que recuerden irse a suscribir al canal de aventura blogs donde vamos a estar subiendo más contenido no olviden activar la campanita de notificaciones para que les alerte cada que subamos un nuevo vídeo y veamos qué más podemos estar viendo tenemos varias varios vídeos más que tenemos pendientes para subir para ustedes pero vamos a ir subiendo lo progresivamente y así que hoy le tocó a esta impresora a yin bueno amigos ahora sí sin más que decir me despido mi nombre es jonathan ventura de aventura blogs y nos estamos viendo hasta un próximo vídeo hasta la próxima